Y de esa rama de Puerto Príncipe viene Don Gonzalo de Quesada y Arostegui, que ya mencionamos, y vienen también otras familias cubanas como los Bolívar y Arostegui, etcétera, etcétera. La familia del Valle, importantísima, ya estoy terminando, vinieron de Cádiz a La Habana, en la persona de Lorenzo del Valle, casado con Viviana Lorente, el hijo de ellos, que fue Fernando del Valle y Lorente, ya nacido en Cuba, bautizado, por cierto, en la Iglesia del Santo Ángel en La Habana, en 1757, Fernando del Valle y Lorente fue el que se mudó para Santiespíritus. Y entonces los del Valle, tan conocidos en Cuba, se desarrollaron en Santiespíritus. Y como muchos de ustedes saben, fueron grandes benefactores de la Compañía de Jesús en Cuba, de la Iglesia de Reina y del Colegio de Belén, Estanislao del Valle, que le decían Tanito del Valle, y esta familia son los del Valle de Cádiz, que llegaron a Cuba alrededor de 1750, y que se establecieron en Santiespíritus. Los del Valle que están muy relacionados con los Isnaga, que llegaron también a principios del siglo XVIII, procedentes de Bilbao, Antonio de Isnaga y Albiz, que era de Bilbao, llegó a Cuba, se casó con una señora de apellido Villa, tuvieron por hijo a José Antonio, Isnaga y Villa, que ya era nacido en La Habana, y ese José Antonio, Isnaga y Villa es el que se muda a Trinidad. Y después en Trinidad, los del Valle y los Isnaga, los del Valle eran de Santiespíritus y los Isnaga de Trinidad, pero se casaron mucho entre ellos, tuvieron gran importancia en la producción azucarera de aquella zona, sobre todo en lo que le llamaban el Valle de los Ingenios, en el área de Trinidad. Y la familia Borrell, y esta la tengo que mencionar, muy interesante, llegaron a Cuba también en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, en la persona de Pablo Borrell y Soler, que era natural de Mataró, en Cataluña. Pablo Borrell y Soler va a tener por hijo a José Mariano Borrell y Padrón. Y ese José Mariano Borrell y Padrón es el padre de José Mariano Borrell y Lemus. José Mariano Borrell y Lemus fue uno de los hombres más ricos de Cuba. Una fortuna increíble. Recibió el título de Marqués de Guaymaro. Pero José Mariano Borrell y Lemus tenía un grave problema con su esposa, a pesar de que tenían 12 o 13 hijos. Se llevaba muy mal con su esposa, María de la Concepción Villafaña y Galeto. Y un día, José Mariano Borrell y Lemus iba en un quitrín, en un carro de la época de caballos, con su médico, que era el doctor Ramón Torrado y Quiroga, antepasado de los Torrados de Trinidad. Iba con Ramón Torrado. Y entonces un esclavo lo asaltó a él, le tiró con un arcabuz y lo hirió en la pierna y en el brazo. Y entonces el resto de la gente persiguieron al esclavo y lo capturaron, pero el esclavo lo mataron, pero no confesó. Pero él, en su testamento, dejó dicho que él sabía perfectamente que era su esposa y su hijo mayor los que habían conspirado para matarlo. Y que por lo tanto los desheredaba. Y entonces, dice la historia, que cogió 12 grandes cajas de acero, acero, y ahí metió una enorme fortuna en monedas de oro y de plata, 12 cosas enormes. Y las enterró no se sabe dónde. Todavía los Borrell están buscando la fortuna. Pero bueno, él dijo en el testamento que ni su mujer, María de la Concepción Villafaña, ni su hijo Pablo, Pablo Borrell y Villafaña, merecían ni un céntimo de su fortuna porque habían tratado de matarlo. Y que por lo tanto se quedaban sin nada. Bueno, hasta el día de hoy. Y entonces finalmente los Ponce de León vienen en el siglo XVIII a Cuba. Hay dos familias Ponce de León que llegan al siglo XVIII. Ninguna de las dos son descendientes de Juan Ponce de León, el descubridor de la Florida. No son descendientes de él. Aunque sí parientes, porque todos los Ponce de León son todos una sola familia. Y entonces a Cuba llegan dos familias Ponce de León. Una que vino de la Florida, pero que no era descendiente de Juan Ponce de León. Y llegaron de la Florida a Cuba en los 1700, principios de los 1700. Y que aparentemente eran de origen sevillano. Y otra que llega más o menos en la misma época, procedente de Madrid. Y que eran también de apellido Ponce de León. Esta familia Ponce de León, la que era procedente de Madrid, obtuvieron los títulos de Marqueses de Aguas Claras. Y de Condes de Casa de Ponce de León y Maroto. Veo que alguna gente se ríe por lo de Aguas Claras. Era una de las casas que está en la plaza de la catedral. Es la casa del Marqués de Aguas Claras. Que era esta familia de Antonio Ponce de León y Maroto. Que eran nacidos en La Habana. Fue el que recibió el título de Marqués de Aguas Claras. Era hijo de Antonio Ponce de León y Ortiz. Que era un abogado que venía de Madrid. El hijo de Antonio Ponce de León y Maroto, nacido en Cuba. Que fue el segundo Marqués de Aguas Claras. Fue Francisco Filomeno Ponce de León y Criloche. Que no fue hijo de matrimonio. Pero que heredó el título del Marqués de Aguas Claras. Y hasta hoy tiene descendencia. Y hasta aquí, bueno, pues estas familias fundadoras de Cuba. Hay otras muchas que no hemos mencionado. Y hay otras que vinieron con posterioridad a 1762. Y que merecían ser parte de un segundo contingente. Y ya con hora y media creo que es suficiente. Gracias. Gracias.